Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. A mí me toca desarrollar un tema que es un poco difícil de encararlo, porque los sistemas electorales tienen una particularidad. Algunos le otorgan una importancia superlativa, inclusive atribuyéndole al sistema electoral la culpa de la calidad de la representación que hoy tenemos. Y otras gentes dicen que para qué me voy a preocupar del sistema electoral si a mí no me interesa la política. Y creo que ambos están equivocados, porque el sistema electoral no es todo, la calidad de la representación no depende solamente del sistema electoral, sino de otras connotaciones sociopolíticas que tenemos que analizar a profundidad para analizar el sistema y porque los que creen que pueden ignorar a la política están equivocados, porque la política no pide permiso para inmiscuirse en nuestras vidas. El nivel de calidad de la calle, de las rutas, depende de los políticos, el presupuesto que tenemos depende de los políticos, la calidad de la salud, del sueldo mínimo, todo depende de la política. Por lo tanto, no podemos ignorarla. Una cosa es dedicarse a la política y que eso pueda hacerle una persona si le gusta o no le gusta, pero lo que no puede hacer es ignorarla. Entonces, tenemos que tomar esta situación como para que entendamos que los sistemas electorales, si bien son importantes, no definen precisamente la calidad de la representación que tenemos. En el mundo hay dos grandes sistemas electorales, los mayoritarios que son típicos de los países anglosajones, donde se utiliza un sistema que tiende generalmente al bipartidismo, porque el que gana lleva todos los cargos en juego y entonces no existe una proporcionalidad que incida decididamente en otros grupos a participar del proceso electoral. Y los sistemas proporcionales que son los que se aplican generalmente en los países latinoamericanos, que vienen de la Europa continental y se trasladan a nuestros países, y en el cual lo que se busca es que la representación esté determinada en la proporción más exacta posible a la decisión que toma el electorado. En los sistemas electorales hay qué es lo que interesa, en qué incide un sistema electoral. Y esta incidencia depende de las circunscripciones, de la forma de la candidatura, de los métodos de votación, de la conversión de votos en escaños, del financiamiento político, ya sea público o privado, de la propaganda política electoral, del control electoral y de la administración y juzgamiento de las elecciones. Esas son las ocho caras que tiene un proceso electoral. Y para analizar este proceso electoral paraguayo tenemos que remitirnos a nuestra Constitución Nacional. La Constitución Nacional dice que la República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. Nosotros solucionamos a través de nuestro constituyente una vieja discusión si la democracia tiene que ser participativa o representativa. Y pusimos que vamos a aplicar las dos. Pero siempre entendiendo que la democracia participativa es complementaria a la representativa, que en ningún caso la va a sustituir. Por eso decimos que la democracia paraguaya es mixta, porque es eminentemente representativa, pero tiene algunas figuras de la democracia participativa. Y como la democracia participativa en puridad ya no existe en ningún lugar del mundo, porque es propia de la polis griega o de ciertas tribus latinoamericanas donde la gente se reunía en un espacio público a decidir qué es lo que se iba a hacer con una cuestión de interés de Estado, entonces la politología moderna se inventó algunas figuras que hacen a la democracia participativa, entre las cuales está el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa popular, la revocatoria de mandato y el presupuesto participativo. Lastimosamente el tiempo que tenemos hoy no nos da para desarrollar cada una de estas figuras, pero es importante saber que en nuestra Constitución existen solamente dos de estas figuras, que son el referéndum y la iniciativa popular. Pero en Paraguay una sola vez hasta hoy se aplicó el referéndum, que era la modificación del artículo 120 de la Constitución Nacional para darle a los paraguayos el derecho a votar. Y nunca hubo ninguna ley que se haya aprobado por iniciativa popular. Con lo cual podemos decir con absoluta precisión que nuestra democracia es prácticamente representativa y nada más. La parte de la participativa está en suspenso. Ahora, nuestra Constitución habla de nuestro sistema de gobierno, dice que el pueblo ejerce el poder público por medio del sufragio. El gobierno es ejercido por los poderes legislativos, ejecutivos y judicial en un sistema de separación, equilibrio y coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del poder público. Y la dictadura está fuera de la ley. Eso es lo que dice el artículo tercero de la Constitución Nacional. Pero ese control tenemos que ver que nuestra democracia está basada, o muchas veces confundimos democracia con elecciones. Y en realidad no son términos parecidos. La democracia es un sistema de gobierno y las elecciones es un mecanismo, una técnica para designar representantes. Y puede haber elecciones sin democracia. De hecho, en el Paraguay ya los hubo durante 35 años, donde había elecciones, pero la democracia estaba ausente. Pero no puede haber democracia sin elecciones, porque es una condición sine qua non para que haya democracia, que se haya producido una elección a través de la decisión popular. Yo, muy poca gente entra a analizar en qué contexto se da este control recíproco de los partidos políticos, perdón, de los poderes del Estado. Y nos damos cuenta que hoy más que nunca el sistema de control mutuo está sobrepasado ampliamente por el Poder Legislativo. El Poder Legislativo tiene, por ejemplo, 27 mecanismos de control sobre las acciones del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Poder Ejecutivo tiene una sola acción de control sobre el Legislativo, que es el veto a la ley. Pero que es otra vez parcial, porque el Ejecutivo, por decisión propia, puede volver a rechazar el veto. Entonces, ese tal mentado control mutuo y recíproco control es relativo. Hoy está ampliamente superado por una supremacía directa del Parlamento. Ahora, vamos a hablar sobre los cargos uninominales. En Paraguay tenemos cargos uninominales como presidente y vicepresidente que conforman una chapa, gobernadores e intendentes. Ambos elegidos por simple mayoría de votos. Somos uno de los pocos países de América que eligen por simple mayoría de votos. En la mayoría, solamente Paraguay y Venezuela eligen así. En el resto de los países hay balotage. O sea, segunda vuelta, si es que en la primera, el candidato nos llega al 50%. Los cargos plurinominales son convencionales constituyentes, senadores, parlamentarios del Mercosur, diputados, concejales departamentales y concejales municipales. Son elegidos por representación proporcional, o sea, el sistema don. Ahora, las circunscripciones. ¿Qué importa? La circunscripción electoral es aquella superficie de un territorio en la cual los votos emitidos por las personas con derecho a sufragio constituyen el fundamento para el reparto de bancas entre los candidatos que se presentaron, con independencia de los votos de otras circunscripciones o otra región. Entonces, a mí lo que me importa es en Concepción, en el departamento de Concepción, cuántos votos tuve, soy diputado o no, independientemente de cómo se haya votado en San Pedro. O sea, esa es la circunscripción electoral. Y acá en Paraguay tenemos cargos de circunscripción nacional, que son presidente y vicepresidente de la República, senadores, parlamentarios del Mercosur. Tenemos cargos también de circunscripción departamental, que son diputados, gobernadores y concejales departamentales. Tenemos también cargos de circunscripción municipal, que son intendentes y concejales municipales. Y también tenemos cargos de circunscripción, tanto nacional como departamental, que son los convencionales constituyentes. O sea, en Paraguay tenemos diversidad de circunscripciones de la forma de elegir. Ahora, en las formas de la candidatura, que es el otro tema del cual yo les quería señalar. Esta forma de candidatura, en Paraguay, nosotros creemos que nuestro sistema electoral es poco democrático. Sin embargo, es el país de América que mayor facilidad otorga a la ciudadanía para candidatarse. En Paraguay se pueden candidatar a través de partidos políticos que son permanentes, a través de movimientos políticos transitorios que conforman a los ciudadanos a través de recoger firmas. Las alianzas electorales, que son uniones estratégicas para participar de una elección conformada por partidos políticos y de concertaciones en las cuales también pueden participar los movimientos políticos. Tenemos cuatro formas de participación y todas ellas constituyen una facilidad para el elector. Ahora, lógicamente nuestro sistema electoral se basa en los partidos políticos, personas jurídicas de derecho público. Ahí es donde se fundamenta el derecho de los partidos a ser solventados por el Estado. Algo que podemos discutir horas enteras sobre la conveniencia o no de que los partidos tengan un financiamiento público. Deben expresar el pluralismo y concurrir a la formación de las autoridades electivas, a la orientación de la política nacional, departamental o municipal y a la formación cívica de los ciudadanos. Esta es la gran deuda que tienen los partidos políticos y la política en sí con respecto a nuestros ciudadanos. Nadie trabaja para la capacitación cívica. Imagínense que la ley 635 que organiza la justicia electoral ni el código electoral que es la ley 834 barra 96 le otorgan ni siquiera a la justicia electoral la capacidad para formar a la ciudadanía. O sea, es un tema que está absolutamente ausente de la política nacional. La formación ni siquiera como elector ni tampoco a sus dirigentes para ejercer el gobierno de acuerdo a la ideología del partido. Es toda una improvisación prácticamente generalizada. Ahora, estas candidaturas tenemos que diferenciar tres cosas. Una candidatura tiene tres diferencias, o sea, tres cuestiones que hay que analizar. Uno son los requisitos, condiciones que se exige al ciudadano para candidatarse a un cargo electivo. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que tener ser paraguayo mayor de 35 años y no tener penas judiciales. Entonces, eso el ciudadano tiene que demostrar que reúne esos requisitos. Las inhabilidades son impedimentos que restringen el derecho del ciudadano a candidatarse a cargos electivos. Puede ser relativa la inhabilidad. O sea, el ciudadano en este caso no puede candidatarse porque hay algo que le impide y cuando es relativa, cuando por ejemplo la Constitución dice no podrán ser candidatos los ministros del Poder Ejecutivo o tales y tales cargos siempre que no renuncien con 90 días de anticipación. O sea, relativa. ¿Por qué? Porque si renuncia, está habilitado. Pero hay cuestiones que no pueden, que son definitivas inhabilidades y no son relativas. Este es el caso del que haya ejercido la presidencia de la República. Quien ejerció la presidencia de la República no puede ser electo de ninguna forma. Ahora, el otro caso es la incompatibilidad. Que eso le permite candidatarse pero en caso de ser electo tiene que renunciar al cargo que estaba ocupando. O sea, hay una diferencia importante entre inhabilidad e incompatibilidad. ¿Verdad? Ahora, respecto al financiamiento político. Nuestro país debe ser uno de los más dadivosos en cuanto a financiar los partidos políticos. Tienen tres formas de financiación. Aportes, que son remesas anuales que el Estado le otorga a los partidos políticos para su sostenimiento. Los subsidios, que son contrapartidas presupuestarias que se entrega a los partidos políticos después de cada elección para solventar o restituir los gastos que asumió en la campaña electoral. Y las franquicias son algunas excepciones impositivas que se dan a los partidos políticos para facilitar su trabajo. O sea, en financiamiento, nosotros tenemos financiamiento público como casi la gran mayoría de los partidos políticos de América. Ahora, en cuanto a la conversión de votos en escaños, tenemos, hay muchos sistemas para distribuir proporcionalmente las bancas. El sistema DON, Harnier-Meyer, Imperiali, cociente electoral. Pero, ¿cuál es la diferencia? Yo quiero ir terminando porque me va a ser difícil abarcar todo el espectro que representa el sistema electoral con el tema de la diferencia entre los métodos de votación. Por ejemplo, el sistema DON que nosotros aplicamos, lo que se hace es dividir la cantidad de votos que tuvo cada partido entre 1 dividido 2, dividido 3, dividido 4. En el sistema Imperiali, por ejemplo, no se divide por 1, sino por 2, por 3, por 4 y por 5. Y en el Sainlag se divide por 1, por 3, por 5 y por 7. Y parece algo totalmente inocuo porque uno dice, ¿y qué tiene que ver si siempre se va a mantener la proporcionalidad? Pero para los que no saben del sistema DON, volvemos a la anterior, quiero explicarles algo que en un minuto van a entender. En el sistema DON, ustedes ven acá las listas participantes de la elección, donde está el número 1, anotamos la cantidad de votos que tuvo cada lista. Cada lista tuvo, la lista A tuvo 168 mil, la lista B 104, la lista C 72 y así sucesivamente. En la casilla al lado hacemos la cifra dividido 2, o sea, 168 mil dividido 2, después dividido 3, dividido 4. Y una vez que armemos esta casilla, vemos cuántos cargos electivos vamos a asignar. 5. ¿Quién es el número, quién es el primer candidato electo? El número 1 de la lista A. ¿Quién es el segundo? El número 1 de la lista B, que tiene la mayor cantidad de votos. ¿Quién es el tercero? El número 2 de la lista A, porque es el que tiene la mayor cantidad de números. ¿Quién es el número 4? El número 1 de la lista C. ¿Y quién es el número 5? El número 1 de la lista D. Y eso es todo el sistema D. O sea, dividir la cantidad de votos y asignando a aquellos que tienen la mayor cantidad de votos. Y nosotros hoy discutimos el sistema de listas. Listas cerradas, listas desbloqueadas, listas abiertas, y creemos que ahí está el quid de la cuestión. Y puede ser. Yo me adhiero a la idea de implementar en Paraguay las listas desbloqueadas, no porque crea que vaya a solucionar la calidad de nuestra política, sino porque creo que el ciudadano paraguayo tiene derecho a elegir por sí mismo a quién quiere que sea su representante en forma personal. Pero siempre teniendo en cuenta que los cambios políticos deben adaptarse a la realidad y a las posibilidades. Hoy nosotros no estamos técnicamente en condiciones de implementar un sistema como ese en una elección nacional. Estamos trabajando para lograrlo, tenemos que presentar a la ciudadanía una propuesta de máquina de votación que nos permita aplicar este mecanismo, tenemos que trabajar en la concienciación de la ciudadanía para que participe con responsabilidad en la selección de las personas y buscar que esta situación no cause el efecto que causa en muchos países que es la división de los partidos políticos. Nuestro sistema electoral no es malo, en ningún país de América prácticamente nadie está conforme con el sistema que tiene, el que tiene lista cerrada quiere abierta, el que tiene abierta quiere volverla cerrada y así sucesivamente. No hay ninguna condición para decir este es el sistema exportable porque tenemos que saber definitivamente que ningún sistema por bueno y perfecto que funcione en un país puede ser exportado a otro porque el sistema electoral debe necesariamente responder a la idiosincrasia y a las necesidades de cada pueblo. Por eso el compromiso de cambiar el sistema electoral paraguayo tenemos que asumirlo hoy y cambiar para el 2015 porque esto es un proceso que tiene que respetarse y que yo personalmente creo que las mejores leyes son las que se hacen para el futuro en las cuales la decisión todavía no se encuentra contaminada por los intereses personales o grupales de ciertos sectores que son los que impiden que una ley sea aprobada por una conveniencia coyuntural. aquí lo que tenemos que hacer es pensar en el futuro es decir queremos reelección apliquémosle para la siguiente elección y ahí creo que lo vamos a tener pero si queremos insistir en darle al que está en el poder difícilmente lo vamos a lograr. Entonces nuestro compromiso de ciudadanos es hoy discutir qué queremos para nuestro proceso electoral en el 2015 y en el 2018 y va a ser la única forma que vamos a lograr una propuesta clara que convenga a la ciudadanía en realidad que no se encuentre contaminada y nos ayude a tener por lo menos mayor calidad de representación en esa búsqueda casi incansable de encontrar la patria que soñamos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!